¡Wow! Lo que hace la ventaja, enseguida pasamos por ella Pero el resto quizás aparezcan durante las próximas temporadas Hay que destacar que hay algunos de estos que hace mucho tiempo están en la base de datos Y que aún no han aparecido por ninguna parte Por ejemplo aquí tenemos el catalizador de anarquía Como veis este tiene un placeholder también, creo que es corazón gelido el diseño de aquí Pero si os fijáis es anarquía, el catalizador de anarquía Este lleva aquí desde temporada 6 y aún no ha salido Así que hay algunos de estos que igual ni siquiera veamos nunca Pero al menos está en la base de datos Puede que algunas de las próximas temporadas lleguen En cualquier caso hay nuevos así que vamos a pasar por todos ellos Para empezar, cada determinista probablemente obtenga su catalizador pronto Porque podemos ver su ventaja en la base de datos De los pocos que la muestra Y hay otros de estos que muestran también los estados que cambian al aplicar el catalizador Así que esos otros también posiblemente lleguen pronto A diferencia del resto que quizás lleguen más tarde En fin, aquí lo tenéis, como veis este nos dará la ventaja Fourth times the charm Que hace que acertar tiros de precisión Acertar tiros de precisión, no hace falta matar Te hace regresar dos balas del cargador Es decir, mientras pegues tiros de precisión irás recargando dos balas del cargador No sé cuantos tiros de precisión requerirá esas dos balas del cargador Pero imagina que cada seis recargas dos Eso me merecerá bastante la pena A la hora sobre todo de causar DPS Estará interesante obtener este catalizador ¿Cuándo se pueda obtener? Ya os mantendré informados Como veis luego nos pedirá también matar a 400 enemigos Para aplicarlo y tal En fin Ahora, el resto Como veis este no tiene ningún tipo de estado aplicado Así que ya veremos si sale o no Es el de último aviso La pistola exótica Tenemos también el de mordida invernal La guja exótica pesada Obligación colectiva Este es el exótico de reina bruja ¿Vale? De juramento del estiplo También tiene un catalizador No sabemos cuándo llegará Finalidad condicional ¿Vale? Es la escopeta exótica de la nueva incursión Raíz de las pesadillas Interesante O sea, es raro de hecho Que aún no tenga su catalizador ¿Vale? El resto de armas de incursión Solían no tener sus catalizadores antes ¿Vale? Obligación colectiva y finalidad condicional Aún no los tienen Así que a ver si salen pronto Luego tenemos filo de la acción ¿Vale? Las distintas gujas Estas son las gujas exóticas Que vinieron con reina bruja Necesitarían un catalizador De hecho ¿Vale? O sea, eso lo necesitarían ya Luego es el catalizador de ojos Del mañana también Parásito Como veis muchas de estas Son armas desde Beyond Life ¿Vale? Garra de la salvación Este es uno de los que O sea, vino con temporada 12 Hace un tiempo Y ahora no ha aparecido Así que ya veremos cuándo El catalizador de lamento Estaría genial Que lo tengámos Que lo tuviésemos en el juego Y ahora vamos a pasar por algunos De los más antiguos En el caso de estos Hay varios que tienen Estadísticas Como este por ejemplo Que aumenta el alcance Más 20 Que me hacen pensar Que igual Terminan apareciendo Más pronto ¿Vale? Como veis fue modificado También Esto es el 18 de De febrero ¿Vale? El mes pasado Así que Hay más esperanzas De que este por ejemplo El catalizador de fechoría Aparezca aproximadamente Como veis aumenta El alcance Más 20 Ya veremos si le hace algo más ¿Vale? Pero al menos eso está ahí Los L1000 voces También que aumenta La estabilidad Más 30 Y la capacidad de más 20 Lo cual es genial A la capacidad Hablamos del cargador A esto también fue actualizado En 2022 Cuenta con los estados Así que ojalá salga pronto Tenemos el de carabina La escopeta exótica principal Este no tiene estados ¿Vale? Como veis También fue actualizado Hace no mucho El mes pasado Pero no tiene los estados Así que ya veremos En cuanto a eso Lo mismo en cuanto Al de última palabra Derrocador de reinas Este sí que tiene los estados Aumenta el alcance Y la asistencia de apuntado Por cierto Esto de credits Debe ser la gente Que ha contribuido A encontrar esta información Shout out a esa gente Luego continuando A los últimos tres Tenemos el de espino Ya veremos cuando aparece El de parte de ondas Este sí tiene estados Más 10 de alcance Más 30 de capacidad De la vida Que no veo este exótico Y termina deseos Este no tiene estados Así que Personalmente El que más chances Veo que venga O sea más pronto que tarde Es el Primero que os he enseñado Caos determinista ¿Vale? Que nos muestra Lo que hace el catalizador En sí ¿Vale? Esto me hace pensar Que será más pronto que tarde Quizás en una de esas otras Aventuras Misiones de Eclipse Que han decidido Extender durante el año Ya veremos Y ya os mantendré informados Pero por ahora Ahí habéis tenido Todos los catalizadores Que aún esperamos Que aparezcan Más de 20 A decirme ¿Cuál es el que más ganas Tenéis de que aparezcan? Si quizás habéis visto Alguno de estos Que haya aparecido en el juego Ya Lo dudo o no Pero en cualquier caso Ya me diréis en los comentarios Y con eso Nos despedimos Buen día Mejor semana Tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro se va a saber Besa a ver Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! Gracias.